Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traigo el pronóstico para el día martes 9 de noviembre del 2021. Pero antes vamos a poner el resumen del pronóstico que les di para el día lunes, donde otra vez tuvimos una jornada perfecta. A pesar de ser un día con pocos partidos, logramos acertar en todos los pronósticos. Por la segunda división Dinamarca, en el partido entre Helsingor y Fredericia, acertamos una opción más 2.5 goles, anotaron 5 goles. El partido entre Dudenhofen y el equipo Speyer, acertamos en opción más 2.5 goles, anotaron 7 goles. Un partido con bastantes goles. El partido entre Chapecoense y Flamengo por la Serie A brasileña, acertamos en opción más 8.5 tiros de esquina. Después por la primera división de Chile, el partido entre Unión Española y Palestino, teníamos dos pronósticos, acertamos en los dos, acertamos en la opción más 2.5 goles. Y también acertamos en la opción más 8.5 tiros de esquina. Hubo 12 tiros de esquina en este partido. También habíamos ido por la opción más 1.5 goles. El partido entre Brunswick y Wurzburger. Este partido finalmente lo aplazaron. Cerramos una buena jornada y comenzamos con el pronóstico del día martes. Primero tenemos este encuentro por la Serie B brasileña. Juega confianza contra Náutico. Vamos por la opción más 1.5 goles. Vamos por este pronóstico ya que en los últimos 8 partidos jugados por Náutico siempre se anotaron más de 2 goles. Vemos aquí sus últimos partidos. Efectivamente viene de un 2 a 1 contra Corichiva. 4 a 3 contra Brusque. 3 a 2. 2 a 2. Partidos con muchos goles en general. Entonces vamos por la opción más 1.5 goles. Seguimos con este partido por la Premier League de Canadá. La primera división de este país juega York United contra Forge. También vamos por la opción más 1.5 goles. Tenemos los últimos enfrentamientos entre estos dos equipos. Vemos que en la mayoría de ocasiones siempre hay como mínimo dos goles. También tenemos los últimos partidos del equipo local. Teniendo en cuenta esto, vamos por la opción más 1.5 goles. Continuamos con este encuentro por la primera división de Honduras. Juega Real Sociedad contra Maratón. Vamos por la opción más 1.5 goles. En los últimos 8 partidos jugados por Real Sociedad siempre se anotaron más de 2 goles. Aquí tenemos sus últimos partidos. Partidos con bastantes goles. Entonces vamos por la opción más 1.5 goles. O para los que quieran una cuota más alta, más 2.5 goles. Continuamos con este encuentro por la primera división de Gales. Juega Druids contra Flint Town. Vamos por la opción. Gana Flint Town. Ya que este equipo es segundo en la tabla. Está muy bien. Solamente ha perdido 3 partidos de 12 jugados. Mientras que Druids es el último y ha perdido 11 partidos de los mismos 12 jugados. Tiene 38 goles en contra. Es un equipo que viene verdaderamente muy mal. Tenemos aquí los últimos partidos de Druids. Viene perder 5-0, 4-0. Mientras que Flint Town viene muy bien. Está en la parte alta de la tabla. Entonces vamos por la victoria de Flint Town. Por último tenemos este partido por la Stars Cup. Que es la Copa de Qatar. Juega Arlayan contra Unsalal. Antes de ir con este pronóstico les recuerdo que también tenemos nuestro canal VIP de Telegram. Donde tenemos partidos con cuotas más altas. También tenemos reto escalera y pronósticos combinados. Así que si desean aumentar las ganancias. Los invito a que se unan al equipo de ganadores del canal VIP de Telegram. Para hacerlo den a escribirme al correo apuestasfullgame.com o al usuario de Telegram. Arrayan contra Unsalal. Vamos por la opción más 1.5 goles. También puede ser total asiático más de 2 goles. O para los que quieran una cuota más alta más 2.5 goles. Esto sería todo por hoy. No olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver el video.